¿Cómo? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos ya con el vídeo para el día de mañana. Hoy quedan partidos todavía por terminar, pero bueno, la gran mayoría se acabaron, ¿no? La verdad que, bueno, en Inglaterra es lo perfecto, todo acertado. En España se ha torcido un poquito más, pero bueno, vamos a verlo. La verdad se ha puesto, el tema del descenso ha puesto complicado. Al español, hombre, si he seguido del español, imagino que estar de mala leche. Descendió al español con 1-2 la anularon un gol al español. El español no lo he visto, pero bueno, no sé, después de todo el ruido con el Valencia contra el Madrid y tal, pues hoy, no sé, me extraña, ¿no? Tampoco me gusta mucho hablar de esto porque siempre se enfada uno de un equipo, otro del otro, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuatro tarjetas para el español, teníamos, necesitábamos cinco, pero fijaros, doce faltas de cada equipo. Y en serio, ya pasó con el Valladolid igual. Hace unas jornadas que ganó el Valencia 1-2. Doce faltas para el equipo y cuatro amarillas para el español, ni una amarilla para el Valencia. No sé, increíble, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Como digo, la anularon un gol al español, que le hubiera venido perfecto porque se iría en la lucha. Por aquí estaba, ahora ya lo sacaron, pero ponía gol anulado. De hecho, si miramos en los comentarios, no sé si era el minuto 70 y tantos. Por aquí lo vamos a ver. Ahí, gol de César Montes, anulado por falta. Ya digo, no he visto el partido, ¿eh? A lo mejor es una falta clarísima y me tengo que callar la boca, pero bueno. Cosas que pasan, hombre. El español, después de lo que le pasó el otro día, que le mete un gol al Atlético de Madrid. Bueno, la saca el portero sobre la línea o dentro no se sabe, porque como todavía, yo por lo menos no he visto una imagen que se vea que entra dentro. Pero si yo no he visto una imagen que se vea que el balón entra completo, el árbitro no puede dar gol, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. También, pues bueno, querrán, muchos querrán que se salga el Valencia, pero es lo que a mí es más jodido también por la apuesta, ¿no? Aquí vamos a ver la apuesta que tenemos en Telegram. De hace tiempo, fijaros, si el Valencia hubiera, si el español hubiera ganado, hubiera sido perfecto, porque el último de la última jornada es español-Almería y el español, pues bueno, iría a ganar con todo, ¿no? Ahora ya ha descendido, pues hombre, igual querrán ir a ganar, pero es otra cosa ya, porque ya ganar no le sirve para nada, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Y fijaros qué bonita estaba, la tenemos hace, fijaros, 15 de septiembre, la lancé, aquí pone la fecha arriba, 15 de septiembre. Y bueno, pues el Leicester ha descendido hoy, así que nos quedaría el Almería. Está complicado, está complicado, vamos a verlo, porque la clasificación es difícil, ¿no? Y si el español ya ha descendido con 36 puntos, si hubiera ganado tendría 38, el Valencia tendría 40, Almería tendría lo mismo, el Celta se ha complicado la vida un montón, estaba prácticamente salvado y al final se ha complicado. Tiene partido contra el Barcelona en la última jornada, bueno, podría ser que sume. Pero claro, ahora lo que necesitamos es que gane el Valladolid al Getafe y gane el Celta, gane el Celta al Barcelona, o por lo menos le saque un punto y claro que el español le gana al Almería. La situación sería diferente si el español tuviera 38 puntos ahora, que ganando se salvaría, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Bueno, que me arrolla mucho con esto. ¿Qué teníamos nosotros? Bueno, el Bilbao, el Ati Bilbao perdió con el Elche. El Elche y Garth, que os lo dije hace ya unas semanas, que iba a dejar cadáveres por el camino, ganando partidos, ya que estaba descendido. Y bueno, aún están muchos puntos, claro, se ha quedado a 16, ahora mismo de lo que podría haber sido salvarse, pero hagan algunos partidos últimamente. Y bueno, pues el Atlético nada. El Barcelona, dije que ganaría, aunque no, que pensaba que ganaría, aunque no mandé nada de recomendación, tampoco en el Cádiz. Getafe que marca gol, si lo hemos acertado, se nos ha quedado, como os he dicho. Ah, el Almería no lo hemos dicho. Es que encima no han hecho ni córneres. Seis córneres han sido, ¿no? Fijaros, siete puertas de Juve Valladolid. Partidos muy... Estaban controlando mucho. Así que en España, ya digo, no, no ha ido tan bien. Getafe gol, el Girona más uno y medio contra el Betis, ganó el Betis 1-2. Y el Valencia más 4,5 tarjetas, pues ya lo hemos visto. 12 faltas del Espanyol, 4 tarjetas, 12 faltas del Valencia, 0 tarjetas. Que sí, pueden ser faltas, que no son duras, pero a algún jugador hace dos, tres faltas, les da casa amarilla, ¿no? Pero bueno, lo que hay, muchachos, esto es lo que hay, este año hemos aprendido. Yo la Liga Española la veo más mafiosa cada vez. Veo cosas, cosas muy raras. Ya no hablo de Madrid ni de Barcelona, ni de Valencia, ni de tal. No sé, partidos donde el Calle juega con el Elche. El Elche mete un gol que venía de mano o algo así. No fue una jugada muy extraña y no lo mostraron en el bar. El otro día el Valencia-Real Madrid no muestran como Hugo Duro le coge del cuello a Vinicius y solo muestra más notazos de Vinicius. Y lo pulsan y así hay un montón ya digo. No de Madrid ni de Barcelona, ni de nada, ni de Barcelona gana la Liga justamente, todo está correcto, pero en equipos de por abajo como lo del Espanyol el otro día, madre mía. No sé yo, no, cómo puedes dar un gol que no ves claramente que ha entrado. En fin, eso es lo que hay en Inglaterra. Descendió el Leicester. El otro aquí teníamos Chelsea, Newcastle, más 7,5 corners, 13 corners. Vale, perfecto. Os dije que si no, el 8,5 tenemos malidad. Everton que gana menos una mitad, gano el partido. Leeds, Tottenham, más 2,5. Y el Leicester que gana menos una mitad, que ganó 2,1. Así que ganó el Southampton Liverpool 4,4. Boleada, ¿no? Así que eso fue. En Italia, tenemos que la Juve gana menos una mitad, pues nada, acaban de meter el gol a la Juve. Ay, Dios mío. Pero bueno, es lo que toca. Y en un día sub-20, fíjate, dos gols para Inglaterra, dos goles para Uruguay, ni un gol a Inglaterra, le suscribieron un gol. Ah, se falló un penalti también. Nada, oye, alegría. Así que nada, hoy ha sido un día, bueno, si no se da ninguno de estos tres partidos, pues un día, un día malo, ¿no? Quitando Inglaterra, el resto, bueno, España, dos aciertos y tres fallos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con estos tres partidos. Pero bueno, ya sabéis, a veces las cosas son así, ¿no? Normalmente se acierta casi todo, pero hoy están quedando los partidos ahí. En Telegram, yo os he mostrado esa jugadita, pues bueno, cuando empiecen las ligas, las ligas europeas, claro que no han acabado todavía, ¿no? Ya estamos hablando de cuando empiecen, allá por agosto, pues haremos una jugadita así, parecía en Telegram, ¿no? Ya tenemos alguna también, de vamos a hacer esto y eso, pero bueno, nos gusta más el fútbol. Nada, os dejo el enlace en la descripción del canal Telegram para que entreéis todos los que queráis. Mañana vamos a llevar algunas recomendaciones de tenis, ¿vale? Está el torneo Roland Garros, hoy primera jornada, ya con algunas sorpresitas por ahí, pero bueno, lanzaremos mañana por lo menos 10, 10 recomendaciones de tenis, ¿no? Así que bueno, para que todos los que os queráis unir. Y bueno, vamos, vamos a ver qué hay para mañana. Obviamente ya los días son tristes, son tristes de fútbol, no hay liga española, no hay liga alemana, la liga alemana ya acabó, la premia ya acabó. Así que ahora, pues esto es lo que nos va quedando, ¿no? Sobre todo para los vídeos eso es más complicado porque muchas ligas sudamericanas que no están mal son buenas, pero claro, por horarios, pues no me puedo adaptar yo tanto a la liga sudamericana, ¿no? Bueno, vamos por el partido de Alwitz, de Stronger más uno y medio, equipos de goles, yo creo que debería haber goles. Algunos partidos son en la madrugada, ¿vale? Por eso siempre os digo, activar la caneta, suscribiros al canal de YouTube, activar la campanita, activar todas las notificaciones, así siempre YouTube os avisa cuando yo suba el vídeo, ¿no? Por ejemplo, para este partido en Colombia esta noche, el cuadrangular, tenemos América de Cali con Independiente de Medellín, el DIN, como lo llaman, ¿no? Yo no conozco tanto los equipos, si digo alguna cosa mal, no nos enfada de nadie, pero bueno, vamos para el Independiente de Medellín que marca su gol, ¿vale? Yo lo veo últimamente que viene bien, creo que puede ganar el partido, pero bueno, vámonos con que marca gol, que así gana o no gana, nos da igual, ¿no? Así que Independiente de Medellín, Deportivo Independiente de Medellín, marca gol. ¿Qué más tenemos? Dinamarca, tenemos aquí jugándose el Midtjiland en el Playoff, intentando entrar al Playoff de Conference, vamos con goles, ¿vale? Creo que se da el Maltu y medio ahí, creo que se da más uno y medio en el Weaver, Copenhague, y se da más uno y medio en el Bromby, Northealand, están jugando la liga. Si mañana gana el Copenhague y Northealand pierde, el Copenhague será campeón, quedan dos partidos, este y otro más, ¿vale? Así que vamos con esos partidos al más uno y medio. Tenemos un partido en Estonia hasta segunda división, Allianz con Levadia, equipos que hacen muchos goles, yo creo que saldría hasta el tres y medio, pero vamos con el dos y medio, ¿vale? Más de dos y medio, y es lo que hay en este partido. Este partido es complicadito, el League One, se pone el ascenso al Championship, sí que es verdad que las dos veces que han jugado este año el Báser y la ha ganado, pero bueno, las últimas jugaron en marzo, sí que es verdad que el Sefil viene de pasarla mal y creo que va a venir con más fuerza, ¿no? Porque perdió su primer partido, fijaros, con el Peterborough que en semifinales 4-0, luego ganó, no sé cuánto, 5-1 ganó, 2-4-0 ganó y luego en la prórroga, luego en la prórroga ganó, ah, no ganó los penaltis, perdón, se puso ganando en la prórroga del otro equipo, consiguieron empatar y ganar en los penaltis, así que ha venido sufriendo y lo ha conseguido sacar, yo le doy a que sube, asciende el Sefil, ya digo, tiene en contra que el Barri le ha ganado dos partidos, pero bueno, las estadísticas son estadísticas solo, ¿no? y lo veo con fuerza al Sefil, esos equipos que consiguen, consiguien superar estas, estas cosas en contra, ¿no? pues, me gusta, lo veo con más fuerza, bueno, es lo que hay, Breitla Vlick a ganar contra el Keflavik en Islandia, la verdad que bueno, un equipo muy fuerte, el Breitla Vlick, y bueno, estas ligas, lo que me gusta, es lo que hay mucha diferencia entre los equipos y normalmente, la parte mala que pagan poco, la parte buena es que normalmente suelen ganar, suelen ganar bien, ¿no? Bueno, esto es partidazo Vick in Gurgalur, bueno, fíjate lo que estoy diciendo, no estoy diciendo partidazo Manchester United, Manchester City, estoy diciendo partidazo Vick in Gurgalur, madre mía, lo que tienen las apuestas, ¿no? Isla Feroe, vamos con el Clash Vick, Handicap menos 1,5, otro equipazo, bueno, equipazo en Isla Feroe, ¿no? ¿Me entendéis, no? 33 puntos en 11 partidos, quiere decir que ha ganado todos, 9 puntos en 10 partidos, el Flukas Gurgalur, no sé si se diga así, pero bueno, normalmente le gana bien, ¿vale? Clash Vick le gana bien, 1,5, 1,4, 1,4, 0,3, 2,3, ¿qué os gusta más el 2,5? Pues iros al 2,5, ¿vale? Pero vamos con el Handicap menos 1,5, y se juega también esta noche, os vuelvo a repetir, suscribiros, activar la campanita, activar todas las notificaciones, la vuelta de la gran final de la Liga MX, torneo clausura, activar de Guadalajara contra los Tigres, vamos a ver quién gana, no sé quién, quién, preferís que gane, vamos otra vez con córner, soy cabezón, el otro día fuimos a los córneres, más 7,5 córneres, pues esa opción, vamos, y bueno, esto es lo que mañana se juega, el último partido de NBA, hasta Boston haciendo historia, 150 veces en la NBA, ha habido una eliminatoria, 150 eliminatorias en la historia de la NBA, cuidado que la historia es larga, que ha venido 3-0, solo 4 veces el que perdía 3-0, ha llegado a empatar 3-3, y nunca en la historia, el que iba a prender 3-0, consigo ganar 4-3, Boston perdía 3-0, va a 3-3, veremos mañana que pase, quizá, también por Telegram, entramos con una opción ahí, en ese partido, aunque la NBA, ya es muy difícil, está muy 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 loca, pero bueno, es lo que hay, así que nada chicos, estos son los partidos que nos quedan para mañana, y nada, muchas gracias a todos los que dais vuestro like, muchas gracias a todos los que seguís el vídeo todos los días, bienvenidos a los nuevos suscriptores, y nada chicos, que tengamos muy buena semana, esperemos que sí, mandaros un gran saludo a todos, mucha suerte, y nos vemos en el próximo vídeo.